Seguimos con más noticias. Saben que el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hace pocos minutos la expulsión de la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, conocida como USAID. Es por injerencia. El anuncio lo realizó en un discurso en la Plaza de las Armas, en la capital. Evo Morales acusó a USAID de injerencia política en sindicatos campesinos y otras organizaciones sociales. También lo acusa de conspirar en contra del gobierno nacional. Esta agencia de Estados Unidos para el Desarrollo operaba en Bolivia desde el año 1964. Quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Y los hermanos canciller comunicaron inmediatamente a la embajada de Estados Unidos. Nunca más USAID que va manipulando, que va utilizando a nuestros hermanos dirigentes. USAID se va del país. Pero vamos a repasar los motivos, las razones que llevaron a esta decisión del gobierno para tomar la decisión y anunciarla oficialmente el día de hoy. En reiteradas ocasiones el gobierno de Evo Morales acusó a este organismo de injerencia política dentro de las actividades del sindicato campesino y otros colectivos sociales. Lo imputa a realizar un trabajo político en contra del gobierno nacional. La decisión se enmarca en las palabras de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, que dijo que América Latina es el paso trasero de Estados Unidos. Esta agencia USAID ya fue expulsada por Rusia, criticada en otros países de nuestra región. Bueno, vamos a seguir entonces con otras informaciones y por eso una vez que ya conocemos esta información queremos darle la...